Hablemos de cooperativismo Vamos a conocer junto al doctor Gustavo Alarcón Costa cuáles son las actividades, los servicios y en sí cómo se ha formado esta cooperativa Hablemos de cooperativismo Muy buenos días a todos los cooperativistas Como todas las semanas estamos para hablar de cooperativismo Para esta semana hemos invitado a una cooperativa del Cemento 5 Ustedes saben mi forma de ver el cooperativismo Estas cooperativas son las que realmente hacen una inclusión financiera en el sector donde se encuentra Hemos invitado al economista Salomón Caicedo con quien queremos conversar sobre la cooperativa Copromig limitada para que nos explique su ámbito de acción una cooperativa del Cemento 5 que se defiende y hace una inclusión financiera y social especialmente en la microempresa pero para eso está el economista Salomón Caicedo para que nos explique cómo está conformada la cooperativa Muy buenos días ¿Cómo está la cooperativa Copromig? ¿Cómo está conformada? ¿Qué sector atiende la cooperativa? Bueno, antes de nada muchas gracias por la invitación para mí es un gusto participar en su programa un saludo a todos los televidentes Copromig es una cooperativa que nace de las entrañas de Fundamig Fundamig es la fundación de ayuda microempresarial que trabaja 23 años en el mercado en los segmentos de sobrevivencia, acumulación simple y ampliada Y a nivel nacional trabajaban, me parece Trabajamos en Quito, en Santo Domingo y en El Carmen Y es una institución que prácticamente ha dado a luz a nuestra cooperativa de ahorro y crédito Nuestra cooperativa también trabaja en Quito, Santo Domingo y en El Carmen Y creo yo que una de las principales virtudes es mantenernos atendiendo los servicios en la base de la pirámide ¿A qué se refiere en la base de la pirámide si hablamos de la economía popular y solidaria? Que estamos estrictamente concentrados en la microempresa y nuestro crédito está dirigido estrictamente para la microempresa ¿Tomando microempresa como qué, por ejemplo? No tenemos créditos de consumo Ya Estrictamente nuestra cartera está constituida en 100% en microcrédito Microcrédito en las actividades económicas de producción, comercio y servicios ¿El crédito hasta cuánto da? Nosotros tenemos un tope máximo de 10 mil dólares ¿Ya? Sí Entonces es para la producción, para la inclusión económica y financiera de las personas, digamos, del microempresario Así es, doctor Yo diría, a diferencia del resto de cooperativas Creo que son contadas las cooperativas que estamos haciendo inclusión financiera y social Entonces una de las grandes virtudes de nuestra cooperativa es atender a los microempresarios y a los pequeños productores ¿En Quito, a dónde se encuentran ustedes? ¿A qué sector están ustedes dirigidos? Nosotros estamos principalmente en los sectores urbanos marginales en los sectores periféricos de la ciudad de Quito Ya Atendiendo con metodología individual y metodología grupal Lo cual dice mucho de nuestra actividad ¿Cómo diferenciaría usted la individual y la grupal, esa tecnología? Para que nos entiendan los cooperativistas porque manejar una cooperativa no es tan fácil que se cree que se dé el crédito También hay el ahorro y se tiene que educar a la gente financieramente y hacia los proyectos, hacia dónde van Sí, en función de su inquietud la metodología grupal está estructurada en grupos solidarios grupos de 8 o 10 personas que se unen voluntariamente para obtener un préstamo Estos grupos se caracterizan porque no pueden presentar garantías reales Entonces es la garantía mutua entre los compañeros lo que les permite acceder al préstamo Obviamente nosotros aprovechamos estas instancias para proporcionar servicios de educación cooperativa Dentro de la educación cooperativa está la educación financiera, la asistencia técnica Nosotros les orientamos, les dirigimos para que estas personas puedan canalizar el crédito de manera eficiente, efectiva en su micro negocio Esto se refería más o menos a una tecnología que utilizaban las cajas o los bancos comunales anteriormente Así es, algo similar Pero recordemos el proceso de evolución de lo que usted me acaba de manifestar La banca comunal da lugar al grupo solidario y del grupo solidario los créditos individuales Claro, y de ahí también nace ya la asociación y nace el cooperativismo y nace ya todo el desarrollo social Así es, así es doctor ¿Cómo están conformados sus consejos? Bueno Si hablamos de microempresarios de microempresarios que son socios y que son los que realmente dinamizan la economía nacional ¿Cómo están esos socios en la cooperativa? Porque esto es parte fundamental también de una cooperativa Que ese socio sea parte integrante de su institución para llevarle adelante Así es, totalmente de acuerdo Bueno, como toda cooperativa nosotros tenemos el Consejo de Administración el Consejo de Vigilancia que son los entes fundamentales ¿No es cierto? Que están justamente aportando de manera activa sus puntos de vista en el quehacer de la cooperativa En cuanto al Consejo de Administración la mayor parte de nuestros socios son pequeños productores de plátano Ah, ya Sí, son pequeños productores de plátano que del Cantón El Carmen ¿No es cierto? Que tienen, se dedican a esta actividad y justamente nosotros hemos tenido también la oportunidad no solamente de educarles a los directivos sino también de orientarles y de fomentar el ahorro ¿No es cierto? Fomentar el ahorro en estas asociaciones conscientes de que solo el ahorro genera progreso Así es Entonces nosotros, verdaderamente hay una situación distinta entre la costa y la sierra En la sierra como que la cultura del ahorro está más fomentada pero en la costa hay que ir sembrando hay que ir sembrando y hay que ir fomentando esta cultura del ahorro Dentro de este concepto yo diría que nosotros hemos tenido éxito en fomentar el ahorro solidario el fondo común y el ahorro solidario Eso es lo importante, crecer desde abajo y tener esa educación hacia los socios ¿Cómo lo logran ustedes esto? Yo creo que persuadir a que el socio ahorre es fundamental desde un enfoque que nosotros lo estamos poniendo en práctica Una cosa es decirle al socio que ahorre 50 dólares semanales o mensuales y otra cosa es decirle que ahorre 10 centavos por caja de plátano Cuando nosotros fomentamos el ahorro bajo esta perspectiva realmente el socio lo ve como algo simbólico algo insignificante Por poner un ejemplo un pequeño productor vende 100 cajas de plátanos semanales a 6 dólares cada caja pero si usted le dice ahorre 10 centavos por caja entonces prácticamente en 6 dólares 10 centavos no es nada pero en 100 cajas a la semana eso significa 10 dólares de ahorro al mes significa 40 dólares de ahorro ¿No es cierto? Al año estamos hablando de 480 dólares de ahorro un miembro de una asociación pero si hablamos de que son 30 o 50 miembros de una asociación este ahorro se convierte en un producto sumamente importante ¿No es cierto? Entonces este es el enfoque que nosotros ponemos en práctica en estas asociaciones de pequeños productores Yo diría un matiz importante y a donde apunta nuestra cooperativa En el Ecuador la mayor parte de cooperativas son de ahorro y crédito exclusivamente Más parecen de crédito Así es y más parecen de crédito Pero nosotros queremos darle un matiz de que nuestra cooperativa se oriente a atender al sector agropecuario al sector agrícola En alguna oportunidad tuvimos la oportunidad de conocer el movimiento cooperativo en Costa Rica Existe un gran número de cooperativas agrícolas Es muy bueno ese movimiento de Costa Rica en cooperativismo Así es Entonces existe un gran número de cooperativas agrícolas que se orientan a atender a los pequeños productores Los pequeños productores están desatendidos ¿Sí? No existen cooperativas que orienten sus productos y servicios hacia el crecimiento hacia el fortalecimiento de este sector Entonces nosotros queremos queremos crecer atendiendo sirviendo en la base de la pirámide a través de productos servicios financieros y no financieros pero con énfasis al sector agropecuario Nosotros en el Carmen trabajamos con alrededor de 300, 400 pequeños productores ¿Sí? Que les proporcionamos estos servicios ¿No? De ahorro solidario de constituir un fondo común que sirva como respaldo para situaciones extremas de calamidad doméstica que pueda que le pueda pasar a algún miembro de la asociación ¿Sí? Y el ahorro solidario que a la postre se va a constituir en un fondo que va a respaldar un financiamiento de otra magnitud De crédito ¿No? Así es para cumplir un objetivo común de esta asociación Entonces de esa manera nosotros estamos estamos trabajando La idea es hacer grandes cosas en el sector pero lo importante es iniciar ¿Y aquí en Quito cómo les va? Bien sabemos que acá en Quito hiciste una competencia mucho más agresiva pero yo creo que cada institución tiene sus sus ventajas y desventajas nosotros basamos nuestros valores agregados en la atención al cliente en proporcionar estos servicios de ahorro programado de ahorro solidario de constitución del fondo común donde nosotros marcamos la diferencia ¿Ya? Sí y creo que ese nicho ese segmento poblacional es sumamente importante que nosotros lo captemos Santo Domingo también es una plaza muy especial ¿No? Que se dedica también bastante al comercio informal Así es Yo diría geopolíticamente sabemos que Santo Domingo tiene una posición estratégica sumamente importante desde el punto de encuentro entre la costa y la sierra Anteriormente y no sé si usted coincide conmigo doctor se caracterizaba por tener una población flotante Así es La mitad del pueblo de Santo Domingo era flotante Así es Pero ha ido cambiando y ha ido evolucionando esa actitud Yo diría que ahora muchas de las personas han ido sembrando sus raíces en Santo Domingo y eso es positivo Sí Se han quedado ahí Se han quedado ahí es una zona muy potencial muy potencial entonces estamos trabajando en la zona estamos trabajando en Santo Domingo y yo pienso que es una zona que nos va a permitir crecer y desarrollar nuestros productos y servicios cumpliendo las expectativas que nosotros tenemos ¿Cómo le ve el cooperativismo en el Ecuador usted? Con una experiencia que vienen de una fundación de hace muchos años y ahora también compartir el cooperativismo ¿No? Yo le veo el cooperativismo como un sector que tiene que cambiar cambiar de actitud cambiar de enfoque no solamente basar sus sus éxitos entre comillas en el ahorro y el crédito y justificar un crecimiento En sus utilidades en sus accidentes Y justificar su crecimiento yo creo que tiene que dar un giro de 180 grados por ejemplo el sector cooperativo en Italia usted sabe que el movimiento cooperativo en Italia nació en Trento ellos tienen más de 100 años de experiencia en el sector cooperativo desde la escuela les enseñan les educan a los alumnos cómo manejar una cooperativa Tanto de producción de ahorro de crédito de vivienda Y fundamentalmente yo diría ellos se dedican a fomentar las cooperativas agrícolas Así es Allá en Italia existe la bolsa de valores agrícola Entonces un pequeño productor que recibe de la cooperativa recibe asistencia técnica recibe financiamiento y está garantizada la comercialización a través de la asociación de cooperativas Es que la cooperativa tiene multifunciones aquí en el país nos pusieron solamente las cooperativas de ahorro y crédito tener una sola acción nada más Así es Entonces ahí tenemos que hacer un cambio sumamente importante para tratar de no mirar el árbol sino mirar el bosque Entonces la asociación de cooperativas se encarga de comprarle el producto al pequeño productor y vender y negociar en la bolsa de valores agrícola La bolsa de valores agrícola se encarga de distribuir a nivel nacional y exportar el producto Y también dan crédito Obviamente como le dije asistencia técnica financiamiento y le garantizan la comercialización que es todo el círculo del comercio Así es y la tecnología entonces verdaderamente es algo extraordinario algo tan simple pero que verdaderamente nosotros no lo podemos realizar acá Entonces nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer estas pasantías ¿no es cierto? Y queremos implementar empezar de abajo como usted dice atendiendo a los pequeños productores y lo importante es que hemos iniciado esta tarea bajo este enfoque ¡Qué bien! José es el cooperativismo ya visto desde otra magnitud de un cooperativismo cooperativismo Para terminar ¿qué anécdotas tiene usted en el cooperativismo? ¿Qué cambiaría? ¿Qué haría usted? Verdaderamente mi sueño es que Copromix sea la cooperativa la mayor la principal cooperativa que preste sus servicios financieros y no financieros al sector agropecuario que sea la cooperativa agrícola reconocida a nivel nacional y que brinde estos servicios de asistencia técnica de financiamiento y que les garantice la comercialización a los pequeños productores Lamentablemente en nuestro medio tenemos pequeños productores que se ven obligados a que el producto perezca en la mata porque no hay quien compre estos productos Esa es una triste realidad que nosotros estamos viviendo Así es Y nosotros queremos cerrar ese círculo para que el pequeño productor sienta un alivio trabajando con nuestra cooperativa de ahorro y crédito y que sienta todo el respaldo como socio Muchas gracias al economista Salomón Caicedo Esta gran experiencia que nos está transmitiendo y que nos ha transmitido ¿Qué es el cooperativismo y hacia dónde queremos ir? No es solamente los réditos económicos que se presentan al final de un balance financiero Es importante ese balance social que nosotros solicitamos ¿En qué aportó la cooperativa? ¿A cuánto sacó de la pobreza? ¿A cuántos calificó? ¿Y cuántas familias están sobreviviendo y se han hecho acreedores a un cooperativismo más sólido? Muchas gracias economista y nos vemos la próxima semana Hablamos de cooperativismo 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 Gracias por ver el video.